Y vamos a hacerlo, vamos a empezar con el hombre de las hamburguesas trotskistas. Él se llama Gacebo y todos recordaréis su éxito, Trotsky Burger. Hoy viene con un nuevo tema que es un nuevo éxito. Se llama Sun Goes Down on Milky Way. Un aplauso para él, un aplauso muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!